¿Qué tal? Bienvenidos, aquí estamos con ustedes de gira en DeporteandoTV.com, nuestra cita al mediodía en el canal 104 de Mundo Visión para que hablemos de este fútbol que nos apasiona tanto y lógicamente la jornada de ayer, donde pues don Raúl Quijano, que lo saludo, está que se explaya en elogios hacia el Deportivo Pereira. Don Raúl, ¿cómo le va? ¿Qué ha hecho? Supremamente bien, hombre. Yo también estoy contento, sí señor, es que ganar siempre cae bien. No, no es solo ganar, es por cómo ganó. Bueno, a mí el cómo no me deja muy contento, a mí, a mí, no me deja muy contento. Yo creo que Pereira jugó, de acuerdo a las circunstancias, un equipo que se quedó con 10, hizo lo que hay que hacerle a esos equipos. Ese partido ya había que ganarlo. Y el equipo, yo creo que fue, mire, hay que decir que hay un clima que lo creó, cada vez que juega contra el Pereira lo crea el técnico de Barranquilla, que cuando jugador no se ha ido a dar patadas y puños, esa es la verdad. Y ahora como técnico no hace sino crear problemas desafiando a la gente, desafiando a los árbitros, desafiando a todo el mundo. El árbitro tampoco es que me ha dejado con mucha satisfacción, ¿no? El árbitro hizo muchas cosas que a mí... Por ejemplo, la expulsión del jugador Sebastián Puerta de Deportivo Pereira a mí no me pareció justo. A mí tampoco, pero le voy a decir otra. El gol de ellos llega porque él no pita una falta que le hacen a Mejía. Es una falta contra Mejía, no la pita y de ahí nace la jugada. Sí, pero por encima de la falta sobre Mejía. No, pero de ahí parte. Es decir... Si él pita la falta, entonces Pereira tenía un balón para atacar. Son de esos goles sacapiedra que usted dice, ¿cómo le van a hacer un gol de un lateral? No, pero se lo hacen. Pues se lo hacen. Es que yo no sé quién se inventó. Es que de saque de banda no le pueden hacer un gol a uno. Sí, se puede. Y después dicen, de tiro de esquina no le pueden hacer gol a uno. De tiro de costado no le pueden... Hombre, a uno le hacen goles de cualquier manera. Un gol es un gol. No, no, no. Estamos de acuerdo, pero... Un tipo que saca también. Es que el tema es la facilidad para el defensor de tener la posibilidad de hacer el ejercicio defensivo correctamente cuando hay un saque de banda. Sí, hacen un saque de banda que se le pasa a todo el mundo porque va muy alto y aterriza exactamente donde está el tipo que cabecea muy bien. Es como dice, ¿pero cómo se dejaron hacer un gol de un enano? El balón le cayó al enano. Es que yo soy un defensor de Chipichipi, es mi muchacho, me tiene muy orgulloso, me alegra, me encanta que le esté yendo tan bien, pero me parece que hay responsabilidad en el gol de Barranquilla. Sí. A mí me parece que sí. No, pregunta por qué. Porque esas pelotas... ¿Él tenía que salir allá, a segundo palo? Me parece que sí. Es una pelota... Es que ni siquiera el segundo palo. Esa pelota llegó más tirada al segundo palo, pero creo que dentro de la órbita donde el arquero podía intervenir. ¿Me parece a mí? No estoy diciendo que la culpa sea de él, es decir, él pudo intervenir, perdió distancia Puerta, perdió distancia Cano, perdió distancia Cacierra. Y hay que decir que el tipo saca bien, todas las que sacó parecían un tiro de esquina. Vamos a las reacciones. El tipo saca muy bien, sí. Vamos a las reacciones. Pero le voy a decir una cosa. Resulta Pereira 2, Barranquilla 1, un equipo serio visitó a noche el Hernán. Un equipo serio que se enfrentó frente a un equipo que tiene jugadores de categoría, porque los dos goles del Pereira, categoría de jugadores que pueden definir todo. Y demostró además, chipichipi, en la última jugada, salvó esos dos puntos porque... Yo creo que sí. Fue una tajada extraordinaria. Se salvó Pereira entonces, ¿no? Se salvó Pereira entonces. Sí, claro que ellos se salvaron de varias. Vamos a los protagonistas del partido anoche en el Hernán Ramírez Villegas. Sí, sí. Yo me la acerqué. Igual ya estaba pensado, pero me la acerqué al final para que él me autorizara. Y me dijo que sí, que aguantáramos hasta lo último con el descuento y jugáramos la quinta amarilla. No, me dio calambre ya. Creo que en lo personal no ayudé tanto en la parte ofensiva, porque mi equipo me necesitaba más marcando. Y bueno, creo que di una mano y por eso terminé esa auce. Me gustan terrotación, derecha e izquierda, eso es importante. Los rivales van viendo rivales, van viendo partidos, perdón. Van viendo que yo soy un jugador desequilibrante y bueno, mandan las marcas. Con Jairo nos cambiamos constantemente para poder confundirlos un poco. Esto es la B. Equipo de jodidos. Estamos con los barranquillas, por algo iban en el lugar que iba. Pero sabemos de lo que tenemos, de lo que queremos y hoy lo demostramos. Háblenos de la acción cuando se viene corriendo hacia donde Carabiotto. Todos nos quedamos un poco sorprendidos por lo que iba a pasar. Pero fue una indicación en la cual nos dejó todos sorprendidos y la verdad admirados de usted, Dani. Sí, creo que Cristian no podía más, iban a hacer un cambio por Diego. Ya perdíamos, ya hacíamos los tres cambios y me le acerqué al profe rápidamente. Antes de que lo hicieran para avisarle que Cristian no le daba más, que me había dicho. Y gracias a Dios pudimos parar ese cambio y hacerlo. Sí, era un partido difícil. Sabíamos que iba a ser complicado porque él juega bien y tiene excelentes jugadores. Gracias a Dios subimos a revertir el partido. Nos defendimos con la pelota a los últimos cuando teníamos 10 y supimos aguantarlos y supimos ganar este partido. Ahí están las voces de quienes vieron anoche desde la propia cancha y vivieron el partido que fue intenso. Fue un buen partido, creo que fue un buen espectáculo para el que fue a la tribuna, para el que lo siguió a través de la televisión. ¿Recuperamos la parte alta de la tabla que era lo preocupante? Sí, pero hay otra cosa. La verdad a mí no me preocupaba tanto eso, a mí. No, a mí sí. Lo que yo siempre pienso, y Pereira ayer dio un golpe de opinión en cuanto a la categoría. Digo la categoría porque, mire, ayer se echó a la final de un ciclo. Ah, ayer el equipo ganó de categoría, sí. De categoría. O sea, era un equipo que se queda con 10 desde muy temprano. Pero pensando precisamente en futuro, Raúl, pensando precisamente en futuro, es cuando uno tiene que apuntarle a la parte alta de la reclasificación, insisto. No, no, yo sé que a la mayoría de la gente le importan los puntos. Como yo vengo a hablar básicamente de fútbol, ¿cierto? Entonces digo que el equipo ayer se echó a la afición. Pero venga, pero no, no. La afición ayer quedó enamorada del equipo por lo que puso en la cancha. No, 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 no. A mí me da mucha pena con usted, pero si hay algo importante en el fútbol, para hablar de fútbol, son los puntos. Una pausa y ya regresamos. Cuidado, usted sigue, de pronto le tiene que coger unos puntos y usted me sigue tratando así. Carlos, ¿ya adquiriste el SOAT retanqueado de apostar? ¿El SOAT qué? El SOAT retanqueado. Si compras tu SOAT en apostar, podrás participar por el sorteo de bonos de gasolina por 100 mil pesos. Genial, SOAT más gasolina. Compra tu SOAT en apostar y participa por la retanqueada. Aplica en condiciones y restricciones. Promoción válida hasta el 15 de junio. Autoriza la lotería del Rizaralto. Apostar a tu lado. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos, porque lo recaudado vuelve en obras para todos los pereiranos. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. En Marizales, Hotel El Coliseo, en la recta del Coliseo Mayor, la zona deportiva, académica y cultural de la ciudad, salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084. HotelElColiseo.com Hotel El Coliseo, en Marizales, el Hotel de los Campeones. Coche Express, lámina y pintura, mecánica en general. Coche Express, calle 29-1341, teléfono 336-1045. Celular 310-456-1125. Coche Express, los profesionales en mecánica. Si Daniel paga sus impuestos a tiempo, todos nos beneficiamos. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos porque lo recaudado vuelve en obras como el mínimo vital que provee agua gratis para los peregranos de menos recursos. Coche Express, los profesionales en mecánica. ¿El SOAT qué? El SOAT retanqueado. Si compras tu SOAT en apostar, podrás participar por el sorteo de bonos de gasolina por 100 mil pesos. ¡Genial! ¡SOAT más gasolina! Compra tu SOAT en apostar y participa por la retanqueada. Aplica en condiciones y restricciones. Promoción válida hasta el 15 de junio. Autoriza lotería del Rizaral. Apostar a tu lado. Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenos días. Un feliz amanecer deportivo para todos ustedes, para la gente en la región. La saludamos a nombre de Cormarezales, a nombre de Gensa y de la industria licorera de Caldas para contarles detalles de lo que ha acontecido un fin de semana atiborrado con mucha agenda y sobre todo en el tema del fútbol, cosas para manifestar. Barcelona que da otra vuelta olímpica en suelo europeo. Ya le había dado el Paris Saint-Germain la predecible liga francesa sin despeinarse, indudablemente que sí. Y otras ligas que ya terminaron sus respectivas participaciones y que sobre todo con títulos ya plenamente anunciados. En el fútbol colombiano, golpe de autoridad, demostrando porque es el mejor equipo del país, millonarios que gana cómodamente su compromiso, ratificando que Pinto es un tremendo técnico. Y anoche, en el cierre de esta jornada, el equipo Deportes Tolima necesitaba ganar su partido en condición de visitante, necesitaba mostrar jerarquía, porque es que la jerarquía es eso. La jerarquía es lo que no se ve pero que se siente. Es un intangible que por ahí a veces la gente maneja y que se demuestra y más que se dice. Tolima necesitaba ganar. Y tiene un hombre que ya es un viejo zorro del fútbol colombiano, Alberto Gamero, que ya ha sido campeón. Lo fue en el año 2008 con Boyacá Chicó, final que jugó frente a la América. Y en el año pasado, el año anterior, en la Liga Águila 2, quedó campeón dirigiendo al Deportes Tolima. Un cuadro que necesitaba ganar con jerarquía, con argumentos. Y ganó jerarquía, argumentos que no tuvo el Once Caldas para ayer superar a un rival tan malo como el Teto y Covila. Hoy empieza uno a quejarse de los puntos que se fueron, de situaciones que se presentaron y que definitivamente le dificultan al Once Caldas. Hoy, cuando para el equipo de Uber Boder van 19 fechas, porque para el resto van 18, porque el Once Caldas la semana pasada estaba disputando ante el Cali un partido adelantado de esta jornada. Porque el Cali tiene durante la semana, esta presente semana, sorbo de Copa Sudamericana. Entonces, habían adelantado este partido, el Once Caldas había ganado con autoridad. Y cuando usted es un equipo sin jerarquía, o tiene un equipo sin jerarquía, es predecible decirlo. Que le gana a cualquiera y pierde con cualquiera. Ese es el Once Caldas de este semestre. Un equipo bipolar que pasa en una exhalación de un extremo a otro, de la efervescencia y el calor de un gran resultado 4 por 0 ante el Cali en Manizales. Una fiesta en las tribunas. Se pasa a una desapacible presentación en cuanto a resultados, porque el equipo mal no jugó. Primero que todo frente a Jaguares, dos puntos que se van increíbles del palo grande. Y segundo, el partido de anoche ante el Atlético Huila. Y cuando a un equipo le falta jerarquía, es mirar los detalles. No solamente quedarse en el espejismo, que es que era falta de definición. Y por ahí decía luego del partido de Felipe Correa, que es que la quemadera de tiempo de la gente del Huila, no, el Once Caldas no perdió ni por el árbitro, ni perdió por la situación de quemadera de tiempo del Huila. El Once Caldas perdió porque fue un equipo ayer que no supo revertir un resultado adverso. Es normal, en la dinámica del fútbol es ganar, perder o empatar. Y cuando se empieza perdiendo, hay que tener la estatura mental, intelectual, la estatura futbolística para revertir un resultado. El Once Caldas no es capaz. Alguien lo decía en la transmisión ayer, premonitoriamente. Cuando el Once Caldas, en la era de Boder, ha comenzado perdiendo un partido, no es capaz de superarlo. Se llena de ansiedad, se llena de nerviosismo. Sí, sí, vende un espejismo y es tanto llegar. Pero en la última distancia, en el último remate, falta esa tranquilidad. Inclusive en el pédalte de Darío Rodríguez, porque es que ya ha cobrado cinco y ha votado dos. Demasiado predecibles esos cobros. De ayer le anunció el palo tremendamente. Es más, alguna vez Arnulfo Valentierra, explicando el porqué de su gran condición técnica y su gran efectividad para cobrar, decía, es que a diferencia de los cobradores normales, los que le sabemos pegar a eso de penal, aguantamos unos segunditos, unos cinco segundos, y miramos al arquero. No, Darío pone la pelota ahí, pita al árbitro y arranca como loco. No mirar el arquero dónde se está ubicando, qué palo le está dando. Son cinco segundos, tómeselos. No, le pega de cualquier manera. Ojalá el señor Boder ya esté anunciando para la próxima oportunidad que haya un penalti, que si la hay, lo vaya a cobrar uno distinto al señor Darío Rodríguez, porque primero le está pegando muy mal. Y segundo, los arqueros ya saben para dónde patea, porque definitivamente siempre, inclusive cuando anotó esos penales, vendía esa sensación de que le pegaba muy mal, de que su cobro era anunciado y casi se lo atajan. Entonces un equipo como López Caldas, anoche en Neiva, regala el primer gol. Una salida pavorosa, horrible, del arquero Gerardo Ortiz. Se la entrega ahí a la gente del Huila y marcan el primero. Y tienen la oportunidad de empatar, vendiendo un penalti, y no lo hacen. En los cambios el técnico intentó cosas con el mismo Kevin Londoño, intentó cosas con Juan Pablo Nieto y con Juan José Salcedo, y ninguno le funcionó. Cambios arriesgados, cambios que entendía el técnico, que no había otra opción sino arriesgar, y que a esa altura del partido da lo mismo perder por 2-0, 3-0 o empatar. Ni perdió por más goles, ni empató, porque lamentablemente el equipo lo tuvo la posibilidad de definir. Esto se prolongó, esto se postergó, a buscar el domingo la clasificación en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Porque el Once Caldas descansa el miércoles en la jornada 19, y porque Cúcuta Deportivo y América afortunadamente se enfrentan entre sí. Y porque Cúcuta perdió anoche. Eso salva al equipo de Once Caldas, y le da la posibilidad de hacerle fuerza a que Bucaramanga le gane a Magdalena o le empate para que llegue eliminado al último partido, que América le gane al Cúcuta para que lo deje totalmente eliminado, y el Once Caldas ir tranquilo a Santa Marta porque nos coció la noche, y porque el Once Caldas aplazó para la vigésima fecha de esta fase del torneo su clasificación a la siguiente instancia. Estuvimos hablando del equipo Once Caldas a nombre de Genza, a nombre de Coro Manizales y de la industria licorera de nuestro departamento. Carlos, ¿ya adquiriste el SOAT retanqueado de apostar? ¿El SOAT qué? El SOAT retanqueado. Si compras tu SOAT en apostar, podrás participar por el sorteo de bonos de gasolina por 100 mil pesos. Genial, SOAT más gasolina. Compra tu SOAT en apostar y participa por la retanqueada. Aplica en condiciones y restricciones. Proposición válida hasta el 15 de junio. Autoriza la lotería del Rizaral. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos juntos, porque lo recaudado vuelve en obras para todos los pereiranos. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. En Marizales, Hotel El Coliseo, en la recta del Coliseo Mayor, la zona deportiva, académica y cultural de la ciudad, salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084. www.hotelelcoliseo.com Hotel El Coliseo, en Marizales, el hotel de los campeones. Coche Express, lámina y pintura, mecánica en general. Coche Express, calle 29-1341, teléfono 336-1045. Celular 310-456-1125. Coche Express, los profesionales en mecánica. Si Daniel paga sus impuestos a tiempo, todos nos beneficiamos. Si tú cumples, Pereira cumple contigo. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo pago a tiempo en el 2018. Pero además, festejamos puntos porque lo recaudado vuelve logros como el mínimo vital que provee agua gratis para los pereiranos de menos recursos. www.hotelelcoliseo.com Música y deportes para el planeta. Música y deportes para el planeta. Carlos, ¿ya adquiriste el SOAT retanqueado de apostar? ¿El SOAT qué? El SOAT retanqueado. Si compras tu SOAT en apostar, podrás participar por el sorteo de bonos de gasolina por 100 mil pesos. Genial, SOAT más gasolina. Compra tu SOAT en apostar y participa por la retanqueada. Aplica en condiciones y restricciones. Promoción válida hasta el 15 de junio. Autoriza lotería del Risaralto. Apostar a tu lado. Para rescatar en el conjunto matecaña. Eso. Pero es que usted habla como si todo hubiera sido malo. No, no, no. Para rescatar, quiere decir que todo fue muy malo, menos una cosita que usted va a rescatar. No, no, no. Listo. Perfecto. De acuerdo. Varias cosas para rescatar o varias cosas para resaltarle al Deportivo Pereira. Entre ellas, el punto honor, la vergüenza deportiva, el respeto a la tribuna. La categoría. La categoría. Sobre ese concepto, voy a dar tres menciones de honor. O tres menciones especiales. Vamos a ver si estamos de acuerdo. Chipichipi, para mí la figura anoche. Salvó tres claras de gol del equipo. Y una de ellas en el último minuto. En el último minuto, es verdad. Rafael Navarro. Para mí, el de mejor rendimiento en todo el partido. El más regular durante todo el partido. Jugador extraordinario. Un gran jugador. Por él llegó el primer gol. En la recuperación que tuvo y en el pase que le dio Álvarez. Y hubo otras que provocó. Más las participaciones. Fuera de las que quita. Y sobre todo, el tránsito fluido. Y creo que lo de Álvarez es impresionante. Qué jugador es. Por sus 37 años, por la experiencia que tiene, por la dinámica que le da el equipo, por cómo hace mover la defensa a los contrarios. Hombre, pero es que es un tipo que tiene casi 200 goles profesionales. Exactamente. 189, creo. Se ganó, que es muy importante. Se ganó, que es muy importante. Vamos a ir a la conferencia de prensa de Cravioto. ¿Le parece? ¿Quieres escuchar? Sí, me parece bien. Sí. Muy bien. Vamos con el profe Cravioto. Sus impresiones sobre el encuentro noche 2x1 Deportivo Pereira frente a Barranquilla. Partido difícil, complicado, ante un rival que venía arriba de nosotros, haciendo las cosas bien. Creo que hicimos, en línea general, un buen partido, ante un rival, como insisto, difícil, que jugaba bien de contragolpe y que lo hacía muy con jugadores rápidos. Tenemos dos goleadores importantes y en cualquier momento te definen. Así que bien y después se pararon bien. La única que sufrimos en el segundo tiempo fue la del final, a los 51 minutos. Pero bueno, estos partidos hay que jugarlo así, diente apretado, no había otra forma. Y creo que lo hicieron de buena manera. Pregunta Matías Calazo, RCR, ante la noche. Oscar, buenas noches. Bueno, una cortita, si de tu óptica había que ganar como sea. Y la segunda, el primer tiempo con Cartagena no fue bueno. Hoy quizás también costó un poco más. Pero ante la adversidad del equipo en los últimos dos partidos, es como que se supo reorganizar bien y levantó el empate con Cartagena y hoy terminó ganando. Sí, es que se ve tan fácil de afuera, insisto. No es fácil, muchachos, no es fácil. No es fácil, el fútbol de hoy no es fácil. Hoy cualquiera le hace fuerza a cualquiera. Entonces, si no entendemos eso, ya estamos mal. No vamos a jugar siempre bien. Y bueno, a veces tenemos que ganar de esta manera. Y la única forma que teníamos hoy, la ganamos. Y le costó al equipo rival llegarnos porque no nos podía llegar. Tuvo que cambiar la faceta. En general siempre juega de contragolpe. Hoy tuvo que tener la pelota y casi no nos complicaron. Solo la última que sacó Chipi en el segundo tiempo. En el primero tuvieron un par. Pero bueno, es un equipo que por algo estaba en la tercera posición. Y bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Lo trabajamos bien. Coincide. Hay una coincidencia de que... Pero insisto, dame siempre jugar con once. No quiero jugar con diez. Porque te tenés que defender, contragolpear. Sí, tuvimos tres o cuatro situaciones para poder terminarlo el partido. Pero bueno, no concretamos. Junior Sánchez, radio, reloj. Profe, con la buena noche. Primero de todo, felicitaciones. Tres puntos importantes ante un rival difícil. Como este equipo de Barranquilla fue por el club. Se dio cuenta que jugando a hablar de piso, toque a primera extensión, hace daño. Y lo otro, profe, las pelotas de costado todavía no tienen un poco en zona defensiva. Es parte del juego. Hay equipos que te van a hacer doler. El gol que nos hacen, de verdad, una lástima. Porque nosotros ya lo habíamos trabajado. Cada uno en su teléfono tenía cómo podían hacer la pelota parada. Pero bueno, igualmente nosotros también hacemos pelota parada y a veces hacemos goles. Y saben que tienen que marcar a Mejía, saben que tienen que marcar a Álvarez. Y igualmente hicimos los goles. Esto es fútbol. Es fácil desde el pizarrón. No es fácil cuando empezás a jugarlo. Insisto, ante un rival muy complicado. Pero bueno, lo ganamos. Ahora a jugar este partido con Popayán. Después el partido de Copa y ya empezar los cuadrangulares. Veremos qué nos toca. Está claramente la impresión del técnico Cravioto respecto a la rueda de prensa y lo que vio en su partido. Hay cosas que son evidentemente claras en el tema, sobre todo que hace referencia a que hoy el fútbol, digamos que así como te puede sorprender fuertemente, tampoco hay ninguna sorpresa que no se pueda dar. Sí, es verdad. Mire, hombre, hay una cosa que me llama la atención, lo de Peñalosa. Peñalosa siempre es el técnico de Barranquilla. Siempre que juega contra el Pereira arma el bonche. Ayer se iba a agarrar con varios ahí. Es que es fastidioso. A él le gusta. Él vive intensamente. Sí, pero él lo hace para descomponer al equipo contrario. Pelea, friega. Pero Pereira también cuando tuvo que ponerle maña, le metió maños. Es verdad, tenía que meterlo. Ahora, me llama la atención que al Pereira cuando necesita tiempo, no se lo dan. Y si se lo dan, se lo recortan. Ayer que Pereira ganaba y tenía 10 hombres, le dio 7 minutos. Al Barranquilla. Y quiero decirle que puede ser hasta lógico, 7 ya es mucho. No, yo creo que 7 se perdieron, sí. Pero 7 es mucho. O sea, para un local que tiene 10 hombres y que es uno de los equipos grandes, que a la Di Mayor le conviene que suba, decirle 7. Yo no sé si a la Di Mayor conviene que suba, porque si suben Deportivo, Pereira y Deportes Quindío, ¿de qué va a quedar valiendo el torneo de ascenso? Ah, entonces, ¿usted cree que es que no lo dejamos subir? No, uno también debe saber que abajo debe haber quien entretenga también. Sí, pero no se le olvide que Pereira sube y no bajan 2 también. Sí, pero ¿quién va a bajar? ¿Quiénes van a bajar? ¿Quiénes van a bajar? ¿Unión? Yo no sé si Unión y Cúcuta o qué. Pero ahí está. Uno lo sabe. Tigres está por ahí. Tigres no, el Jaguares. Bueno, es el mismo cachorro, pero diferente. Es el mismo, sí. De todas maneras, ayer, por la forma en que luchó el equipo, se echó a la afición. La afición ayer estaba metida con el equipo. Hace rato, el torneo de ascenso no estaba tan nivelado. Hasta la última fecha, no se sabrá realmente cuáles son los ocho. Está muy drago. ¿Y cuáles son los cabezas? Ayer, no se le olvide a usted que ayer Tigres quedó a un punto. A un punto. Quedó en el cárcel. Sí, exactamente. Pereira la tiene con el Popayán, de visitante en Cali. ¿Van a jugar en Cali? ¿Popayán hace rato no juega en Popayán? Sí, van a jugar en Cali. ¿Juegan en Cali? En el estadio... Del Cali. ¿Dónde va nuestro compañero Nelson Suárez? En el del Cali, en el de Rosso. En el del Cali. Que es en el estadio de Cali, no de Cerquita, Palmira. En Rosso. Sí, señor. Si es un caserío ahí... En Palmaseca. No saben cómo llamarlo. ¿Regresarán ya, supuestamente, jugadores como... González no vuelve porque González no puede volver. No puede volver. ¿Por qué? Porque como es reincidente le meten dos fechas. Ah, ok. Dos fechas, sí. Bueno, Taveras puede volver. Puerta, adiós. Puerta no va la última. Tenemos una defensa nueva. ¿Ayer entró un muchacho Carlos Lazo? Lazo. Va a jugar seguramente la que terminó ayer. Que eran Lazo y Danicano. Esa es. Bueno. Don Raúl, ahí está entonces lo que pasó ayer en el estadio Renan Ramírez Villegas. Para los que estaban haciendo cuentas, que ayer Pereira seguramente salía de los ocho. Pero, quiero decirles que me hicieron un milagro, me hicieron apagar el radio ayer. Pereira seguramente va a quedar fuera de las ocho porque les parece muy malo. ¿El equipo está de tercero otra vez? Está de tercero. Ahí. Ahí a tres puntos. Ahí está. Sí. Y esperemos a ver el domingo de qué queda. Esperemos a ver el domingo de qué queda. Porque ya lo tenían de último. Yo no creo que quede primero. Insisto, yo creo que Real va a ganar su partido y Deportivo va a ganar su partido. Habrá los mismos tres puntos de diferencia. Bueno. Va a quedar segundo. Sí, pero no va a quedar fuera de los ocho. No, no. Que es lo que sueñan. No, no, no. Don Raúl, nuestro patrocinador, por favor. Nuestro patrocinador, por supuesto. Decirle a la gente que hay que acercarse a Dios, que hay que acercar la familia a Dios. Es que mi familia, su familia no funciona hasta que no ponga a Dios ahí en el medio para que les ayude. Jesús es el único que puede unir a una familia. De resto, cada cual por su lado y cada cual con su aparato. Porque ahora todo el mundo anda con su aparato. Ya no hay familia. En la mesa no hay una familia, sino cuatro o cinco personas cada uno charlando. No se llama familia, ahora se llama grupo. Ahora se llama grupo. Grupo. No, y ahora dicen que familia es dos niños con dos papás. Con dos mamás. Bueno, la ley... Mamola, como diría Gaitán. Mamola. No, no, no. La ley reconoce eso como familia. Señores, que la pasen... Lo felicito con su nueva pareja. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo. Yo no, no, no. Eso no es una familia. Eso puede ser cualquier sinvergüenzado menos una familia. Que trabajen y descansen el primero de mayo, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!